Temas que están dando vuelta vinculados no solamente con la producción agropecuaria, sino con los días a venir, con los días a venir. Ustedes saben que la mañana estoy en Diputado TV y veo que hay proyectos que van y que vienen, pero algunos que se cajonean. Por ejemplo, lo que tienen que ver con el presupuesto del año próximo, Peretti. ¿Cómo es el tema de la renta? ¿Cómo es la ciencia? A ver, ¿cómo es la historia? No lo logro comprender. Bueno, en el presupuesto del año próximo que envió el gobierno a la Cámara de Diputados, el artículo 96 plantea que el Ejecutivo, el Parlamento, mejor dicho, le delegue al Ejecutivo, la potestad para fijar las retenciones, le delegue las facultades. Hasta ahí lo entiendo. Bien, ahí eso significa que automáticamente hubo una oposición de la derecha muy fuerte a esa delegación que está trabajando en contra de ese artículo. Eso es la mesa de enlace. Eso es la mesa de enlace en estado puro. Digo, el presidente, para que yo haga un poco de memoria, porque estoy tratando de unir algunas historias. El presidente de la Comisión de... Agricultura. La agricultura es Buryailes. Sí, señor. Ganadero formoseño. Estuvo al frente de la sociedad rural. Fue vicepresidente de CRA. No, con Macri fue titular... Fue ministro. Ahí está. Fue vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, en la época del conflicto del campo. ¿Y fue titular? Ministro con Mauricio Macri. ¿Y él no quiere o el resto no quiere? Todos no quieren. ¿Y qué va a pasar? ¿Es un callejón sin salida? No, yo creo que no, porque yo creo que la Constitución habilita al Poder Ejecutivo. El artículo 4 de la Constitución Nacional dice expresamente que es potestad del Poder Ejecutivo. Ahí estuvo explicando el nuevo ministro, el que reemplazó a Domínguez. Secretario de Agricultura. Sí. Sí, bueno, todos los funcionarios van a la Cámara a explicar el presupuesto, pero lo importante es que la Constitución Nacional, en su artículo 4, dice muy claramente que el Estado Nacional se financiará con los derechos de exportación, coma, los derechos de importación, coma, la renta del correo o la venta de tierra. Y eso lo tiene que, la facultad esa la tiene que tener el Presidente. Y esa facultad, de acuerdo a algunos constitucionalistas, es del Presidente. De acuerdo a otro reside en el Congreso, pero en fin, ahí lo que se plantea en ese artículo 96 es que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo las facultades de fijar las retenciones. El otro tema que tenía con grandes interrogantes tiene que ver, o para que lo cuentes, ¿cómo ves la historia esta, para los pequeños y medianos, a propósito o a partir del dólar soja y esas cosas? Bueno, lo que hay ahí de novedad con respecto al dólar soja es que, vos sabés que el dólar soja incrementó la percepción por retenciones, casi 180 mil millones de pesos recibió el Estado de retenciones. ¿Qué va a hacer el Estado con esos 180 mil? Una parte va a ir a pagar la asignación a los sectores indigentes, más o menos 2 millones y medio de personas que están en situación de indigencia, que van a recibir un bono. 40 mil millones de pesos de esos van a ser destinados a hacer un fondo para las economías regionales. Y 40 mil millones de pesos de esos van a ser para financiar a todos los pequeños y medianos productores. Esto es muy importante. Los que sembraron hasta 200 hectáreas de soja y 100 hectáreas de maíz, y que vendieron el 85% de su producción antes del 1 de septiembre, van a recibir un crédito a tarza subsidiada como forma de compensar las pérdidas que tuvieron por el cambio de regla que hizo el Estado a partir del 1 de diciembre, que fue muy importante y que significó una gran transferencia de riqueza para los sectores que especularon y conspiraron contra el gobierno. Don Peretti, muchas gracias.